En lo alto de una abrupta serranía, acampando se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar Una noche que la tropa regresaba, conduciendo entre sus pilas al sargento Por la voz de la mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera Y se oía que decía aquel que tanto la quería Adelita Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al guarder Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar